Y bueno, está con nosotros José Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Eres muy bueno, gracias. Porque pues ha sido, estábamos platicando aquí en el corte, una historia de la vida real, pero pues dolorosa, pero intrigante, pero misteriosa. Todo sucedió, José Joel. Confusa, macabra, maquiavélica, o sea, una situación que ya se veía venir. Hace años, esto no es nuevo, ya lo podemos hablar, gracias a Dios. Si no se hablaba era por el amor y por el respeto a mi padre en vida, ¿sabes? Porque bueno, pues era su esposa, era su señora y bueno, pero ya ahorita que ya está descansando, ¿sabes? Ya podemos ser cándidos, ya podemos ser francos. A mí la señora Sara me declara la guerra en el 2006. ¿Por qué? Cuando vienen aquí con lo de la fea más bella, que antes de eso iba a ser un reality de la familia Sosa, que esta señora vio de la manera que no, que no, que no, porque Pepe y Marisol no. No, entonces quedaron con lo de la novela. Y se acordarán que también pues ella llegó ya como su representante, queriendo colocar a esta niña Sarita, haciéndonos completamente a un lado a mí y a Marisol, organizando una situación en donde que yo había hablado mal de ella, poniendo a mi papá en mi contra. Y esos dos años que estuvo aquí mi papá haciendo la novela, yo no pude tener acceso a él. Entonces, después de eso, que gracias a Dios le viene el rayo en la cabeza a la señora, es que se vuelve a dar una relación con mi papá, porque la señora estaba, pero ya no estaba, opinaba, pero ya no opinaba. Y mi papá, con este carácter tan noble, tan bello que le conocemos, pues bueno, otra vez se nos permite acercarnos al papá. Aquí no pasó nada, o sea, ¿qué fue? ¿qué pasó? Pues ni supe, ni me enteré. Bueno, perdón, perdón, y continuamos. Entonces, continúa la historia, en el estricto sentido, ¿verdad? Pues de que año y medio para acá, ahora la niña. Resulta ser que la fuerza del amor, la fuerza de la sangre, ¿verdad? Pero pues invertido. Entonces, ahora la niña, yo quiero lo mío, y yo voy por lo mío, ¿y dónde está lo mío? Y viene por mi papá, se lo lleva a la mala, como ya todo el mundo lo supo, gracias a que este caballero Lino, que venía de parte de Sara, como servicio secreto, que ahí es donde él saltó y dijo, no, momento, porque eso es una ofensa federal. Tú no puedes estarme anunciando como servicio secreto, porque eso es para la presidencia americana, y de ahí entonces empezó a cacharle las mentiras y las intrigas, sale con lo que ha salido con esta información, en donde, bueno, pues llegamos al punto en donde año y medio de secuestro sentimental, espiritual de mi papá, en donde pues ni yo ni Marisol, estábamos hasta arriba de la lista yo y Marisol, por todo lo que sabemos, por todo lo que, pues por todo lo que somos en la vida de mi papá. No, porque tu papá los amaba. Por supuesto, inmediatamente después de los medios, el público, o sea, un secuestro muy, muy, muy establecido, en donde obviamente ya nadie podía acercarse a mi papá, más que ellos, ¿verdad? Pues para lavarle el cojo y decirle, pues mira, ya nadie te pela, fírmela aquí, fírmela allá. ¿Tú cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Yo hablé con mi papá y fue una plática muy, muy, muy severa, seria, en el sentido que decía, bueno, ¿tú qué quieres? Porque ya lo tenían allá, porque ya empezaba yo a notar, sabes, que cada vez pues era menos y menos y menos el contacto que podíamos tener con él. Le dije, ¿tú qué quieres, papá? O sea, me dice, yo ya quiero estar en paz. Le dije, bueno, para estar en paz tiene que haber orden. Y de ahí, pues, ¿sabes qué? Pues me dijo y le dije y le digo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? No, no, pues es que ya estoy aquí y ahorita tengo que arreglar mi situación acá, una situación económica con la que siempre tanto Sara Mayor como Sara Menor fastidiaron a mi papá, que se debe Hacienda, que se debe la casa, que se debe el carro, que se debe entonces, con eso me imagino yo que se lo llevan a Miami hace año y medio, ¿verdad? Entonces, porque tienes que venir acá porque la casa se está incendiando. Entonces, muy preocupado él por la economía y entonces le digo, bueno, pero, pero, pero despreocúpate, o sea, si no pasa nada. Permítenos poderte ayudar a mí, a Marisol, tu público, la prensa, los medios, todo mundo está preguntando qué está pasando. Y esto era ya antes de que de veras viniera ese desconecte total en donde ya, pues ya, ya no supimos más. Lo fui a buscar con policías, me dijeron que no, que porque ahí estaba la niña, nomás viendo qué decía el papá, al papá lo tenían sentado, amagado, sentimentalmente. O sea, fue cierto que entró una policía y le preguntó, ¿quiere ver a su hijo? Exactamente, yo llego a la policía a decir, secuestro, entonces allá no se andan con cosas, ¿me entiendes? Pero necesito, no, pues no, 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 secuestro, chin, llegamos todos para allá. Y la situación, para desgracia nuestra, es que pues sí, esta niña es familia. Entonces está con su familia, está con su hija, y el señor dice que no lo quiere ver. Y hágale como quiera, y si se pone rejego, pues ahí están las esposas. Entonces digo, bueno, pues ok. Pero también, obviamente, cuando pregunto yo por mi papá, me dicen, no, no, la niña ahí estaba. Y nada más, con ojo de águila, viendo qué hacía el señor, que lo tienen sentadito, viendo su tele, creo que era un partido de béisbol, ¿verdad? Y ese ahí, pues sí, no, pues no, no, pues no, nada, nada. Marisol fue, panzoncita, embarazada, y también que porque Sarita y el doctor dice que no te puedo ver. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto le decían a mi papá que lo tenían bajo esta amenaza de decir, pues tú sabrás, si los recibes, hay bronca? O sea, y Sarita y ustedes, ¿se llevaron en algún momento? Sarita nos llevamos muchísimo, todavía ese enero de hace dos años, hicimos un programa allá en Miami. El reencuentro de los hermanos, hicieron tanto borlote que decimos, pero pues si hablamos, no sé, cada semana, cada 15 días, estamos en contacto, ¿no? Este había nacido Belén, su nena, o sea, no había un distanciamiento así de decir, oye, si hace un año que no se veía, no. Lo que pasa es que viven en Miami, nosotros en México, pero este programa, ¿no? Que ya después nos enteramos, pues que está también ahí muy, muy, muy metido con todo lo que se vendió, lo que se hizo, lo que sí pudieron lograr estas señoras. ¿Verdad? Hicieron un borrote con que el reencuentro, bueno, pues el reencuentro, ya estuvimos y cantamos y cotorreamos y va. Y al mes llega la niña ya con esta situación tan, tan, tan oscura, tan maquiavélica, tan confusa, y a mí me suben otra vez a Miami, ¿verdad? Esta, esta televisora de una manera muy, muy insistente. Ven, 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 ven. Ajá. Ahorita en la funeraria, me entero, este, salió ahí ya la que se encargó de avisarle a Sarita y decirle, ahora sí, ya quitamos a Pepe de encima, dale. Entonces, justamente en esa entrevista que yo hago en Miami, que el programa no se trató de nada, ¿sabes? O sea, no sabían ni qué hacer conmigo porque, ah, sí. Y me empiezan a llegar mensajes de Marisol, oye, llegó el del FBI, llegó el actuario, llegó el abogado, la niña está enloqueciendo, está vomitando verde, le está volteando la cabeza, se quiere llevar a mi papá. O sea, ¿qué onda? Entonces, cuando yo vengo de regreso, hicimos esto. Yo llego, yo llego aquí, toda la prensa, pues, ¿qué pasó? Pues, no sé, no sé, o sea, se fue algo, sí, orquestado por esta niña, pero gracias a Dios, te digo, pues, le salió completamente mal porque Lino, comenzando, y de ahí otras tantas personas que ya están declarando, ¿verdad? Dijeron, oye, pues, está loca, aquí ni lo están envenenando, ni lo quieren matar, ni un secuestro, que es como llegó Sarita. Y cosa curiosa, allá, pues, sí, acabó pasando todo esto. Y todo esto, obviamente, lo están documentando legalmente para poder proceder. Por supuesto, que ahí es donde viene lo, 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 pues, la siguiente parte, ¿me entiendes? Este, en el momento que ya Marisol y yo nos percatamos que de veras ya no había comunicación. Todavía le podíamos escribir mensajes y contestaba de manera muy errónea, muy diferente, ¿sabes? No como nos habla a nosotros. Entonces, decíamos, no, este, o es la niña, o es el marido, o es alguien más, este no es mi papá. Pepe. Empezamos, aún menos, legalmente. ¿Y a qué crees que se le vio el cambio? ¿Por qué vino ese cambio tan brusco y tan absurdo? Pues, por lo económico, o sea, si no, no encuentro otro motivo. Eso es definitivamente, ¿verdad? Bueno, ya ves que, según Sarita, las últimas palabras fue canta y triunfa y logra y, ¿me entiendes? O sea, dices, bueno, si por ahí es, pues no son los modos, ¿me entiendes? O sea, si no porque tu papá se muere, te va a venir el éxito. O vas entonces a agarrarte de un difunto para decir, entonces, mi papá dijo, pélenme. O sea, ¿me entiendes? Está muy mal, muy mal llevada a cabo su, su, su... ¿Pero qué dinero hay? Porque se acaba... Sí, porque se habla que si tenía, que no tenía, que si muriera en la pobreza, que si... Exactamente. El dinero que tenga, el dinero que tenga, sabemos que ahorita lo manejan las... Lo que hay. ¿Me entiendes? Sí. Sarita no trabaja. El otro muchachito creo que ni papeles tiene, entonces no trabaja. La señora, pues no trabaja porque está con el derrame. Tienen ahí al hermano y a la mamá y al tío y al primo. O sea, pues es una vivienda comunal, vecindario que tienen ahí en la casa y, pues, ¿de qué van a vivir? De lo que caiga, de lo que sea. Oye, pero dicen que le dieron 100 millones de pesos a José José por la serie, la bioserie, y que ese dinero lo cobró la hermana de Sara y que es la que administró, la que agarró, la que se agarró el dinero. Exactamente. A ver cómo es esta situación. Ahí estamos investigando. Yo con Monique tengo una relación buena. Siempre, siempre fue mi hermana. O sea, hace tanto Selina y Monique y Sarita. O sea, nunca usamos el término ni medias hermanas, ni hermanastras, ni nada. Éramos familia y así nos llevamos y todo y cuanto y demás. Cuando le dé el derrame a Sara, mi papá equivocadamente dice, ahora tú llevas mi carrera, pero pues ahora tú la llevas, ¿me entiendes? Ahí es donde también ese carácter tan noble y tan qué me importa de mi papá, pues, entra en juego. Porque papá, pues, hazte de una oficina, hazte de un manager y de veras date el tiempo a la semana de ir a ver quién cobró, quién ganó. O sea, a veces, no, no, tú encárgate. Y pues Monique también, exactamente, hizo lo que pudo con su poca capacidad, aprendió conforme a, y bueno, pues, al parecer, les digo, no voy a hablar ni mal ni bien ahorita porque me sigo empapando, algo pasó también ahí, en donde la mitad del dinero de la serie entró todavía en la administración de Monique y la otra mitad en la administración de Sarita, que ahora se dice que Sarita misma, con tal de quitarnos a todos de encima, pues, ya le echó tierra a Monique para que también quede mal, ¿entiendes? Que quedara mal con mi papá, y entonces ahora yo me encargo. Entonces, con esa segunda paga de la serie es que, al parecer, pudo ella movilizar el avión y la seguridad y el hospital y todo lo que hizo para llevárselo. ¿Y comparar propiedades? Algo bonito. Porque hay propiedades, el segundo. Está la casa donde viven, que eso sí me consta que se compró porque mandó traer a mi papá, estaba en sus quimioterapias, ya qué lata daba, con que tienes que venir, no puedo, tienes que venir, que no puedo, tienes que venir, que no puedo, pues, total, que fue a firmarle la lamentada casa y regresó y siguió con su quimio y se operó. Esa casa sí, luego, la casa grande que estaba en Cocoplum, se vende y es el departamentito que tienen en Key Biscayne, que es donde aventaron a la señora. Bueno, entonces, ¿hay dos propiedades? Exacto, hay dos, hay dos que sí sabemos que ahí están. ¿Las otras tres que dicen quién sabe? No sé, no sé, a mí ya no me tocó, ¿me entiendes? Pero ese apartamentito de Key Biscayne es donde tenían a Sara, mamá. Que ya la regresó ahora a vivir así. Y ahora, curiosamente, ahora que ya sí se necesita, pues, ahí está la señora haciendo sus cosas. Entonces, no, hombre, una serie de cosas que dices, gracias a Dios por los medios, gracias a Dios por ustedes que están encima y que no se les va una, ¿me entiendes? Porque ahorita, pues, han pasado un sinfín de cosas en donde al día de hoy no dan la cara, no dice nada, no explica nada, pues, bueno. Ya estamos aquí de regreso en su programa Todo para la Mujer, platicando con José Joel, que nos ha platicado, pues, toda esta historia, todo lo que pasa desde que fallece José José, José, bueno, y desde antes y como llegan a Miami, buscan el cuerpo, finalmente lo encuentran. Y ya salió un abogado, Richard Wolfe, a decir que es abogado de tu papá o que era abogado de tu papá. Sí. Y que sí hay testamento. ¿Ustedes saben de esto? Mira, yo me enteré que había testamento justamente a través de Monique. Monique me dice, si hay un testamento, pero tiene 10 años, y esto fue hace 5, entonces ya son 15 años que había un testamento, ¿sabes? En donde al parecer el abogado que lo tenía, pues, era un abogado ya mayor y fallece. Entonces, ese testamento al parecer está perdido. Sale este caballero Wolfe, y sí, en su momento también me entero, por parte de Jorge Reynoso, que también se puso a nuestras órdenes, y es un tipazo y es amigo de la familia de muchos años, a decirme, sí, tu papá buscó a Wolfe, me buscó a mí. Dice, Jorge, a mí me tocó ver, ¿no? Las malas decisiones económicas de la señora Sara para con tu papá, y por eso llega desesperado a mí, le presento a Wolfe, va a ver a Wolfe, y con Wolfe platican. ¿Qué platican? Pues ya es una cosa que ya ves que el abogado mismo dice, no, no, pues eso es yo y el cliente, bueno, perfecto. Pero en ningún momento Wolfe dice, aquí está el testamento, o sea, por ahí está. Anda regado, anda perdido, entonces volvemos a lo mismo. O sea, algo que sí le dijimos a mi papá continuamente es, haz tu testamento. Nadie te está preguntando cuánto hay y qué vas a dejar, haz un testamento, porque caramba, yo vengo cargando con esta señora hace 20 años, papá, ¿me entiendes? Que nada más está viendo cómo fastidiar, cómo fastidiar, y cuando ya no estés, pues va a fastidiar, y mira nomás. Pues sí, así, entonces van a averiguar que debe estar en alguna notaría. Exactamente, nos quedamos justamente en ese momento, en donde ya no tenemos comunicación con mi papá. Ah, ok. Y entonces Marisol y yo decidimos empezar a movernos de manera legal. No lo pudiste ver embarazada, me echaron a mí a la policía, esto se está poniendo raro y candente, vamos a... Entonces, bueno, pues empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, y curiosamente Marisol sale a decir, pues ya estamos en este proceso legal hace cuatro semanas, tres semanas, una semana antes de que falleciera, y curiosamente, pues en esa semana que les llega la nota a las de allá, se muere José José. Se muere José José, ¿y de qué murió? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Oye, una autopsia, ¿no? Porque no daba en la cara. Oye, el cuerpo, ¿no? Porque nada, no, o sea, ¿me entiendes? Y el acta de defunción dice cáncer de páncreas. Cuando caramba, es bien sabido que aquí mi papá se curó de cáncer de páncreas. Sí, sí. Ya no tenía páncreas. No tenía, no, exactamente, no tenía cáncer porque no tenía páncreas. Se fue sin cáncer de páncreas, y ahí dice cáncer de páncreas, entre otras cosas, desnutrición, diabetes, tatata, ¿sabes? Hay muchas cosas muy raras. Desgraciadamente, con lo que nos topamos fue que legalmente la señora Sara, pues sigue siendo la esposa de mi papá. Y allá en Estados Unidos, hazle como quieras, cántatela, que te sepas, pero ahí es lo que diga la señora. Oiga, pero está turuleca por lo que diga la señora. Y pueden salir y decir que está turuleca, pero pues vámonos a dos, tres, cuatro meses de que está turuleca, a ver si sí o si no. Y mientras tanto el cuerpo, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, llegamos a ese primer encuentro con el consulado, que se portó maravillosamente bien, antes que llegara allí el gobierno de México. Y lo que se acordó en una minuta, en un contrato de caballero que se llama, es justamente el que José José regresaba, íntegro, cuerpo completo a México, y se enterraba aquí. En eso quedamos perfecto. Entonces, en base a eso es que nos prestamos al... Y al día siguiente, pum, la vuelven a cambiar, en la funeraria. Entonces, se dan cuenta como volvemos a salir y ya estamos en otro plan, en donde hasta memes hay ahorita de que ya, 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 ya. Ahorita, obvio, no hablan con ella. No, bueno, es que nunca, más allá de los encuentros que tuvimos que tener, no hay comunicación. No hay comunicación. Entonces, esa noche nos volvemos a sentar y a ver qué pasó. No, pues es que mi mamá dijo que no. La decisión era de la señora, desgraciadamente. Entonces, de una noche a otra, se meten el chocho, le hacen lo que tienen que hacer. No, ya no quiero que se lo lleve. No, ya no quiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues entonces lo vamos a incinerar y entonces la mitad. O sea, con Sarita no pudieron hablar. Con la señora jamás. Jamás, jamás. Ni con Sarita hija. Hablar, hablar. Con Sarita así, a solas, entre hermanos como familia, ¿no? No. No, 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 porque hay muchas cosas, ¿me entiendes? Nos empezamos a hacer de palabras y el mismo cónsul decía, vamos a arreglarlo de tu papá. Hay muchas cosas que se verán después. Tenemos muchas. No solamente yo, ustedes, los medios, el público, Latinoamérica, lo dije en ese video que hice hace como un año. ¿De qué te sirve, Sara, quedarte con los cuatro, cinco, seis pesos de mi papá si estás ganando el repudio de todo un continente? Me hizo pura caso de nada, ¿me entiendes? Y ve, ve, o sea, ve la respuesta. No, vienen aquí las linchas. Bueno, se han convertido en las villanas de Latinoamérica solitas. Solitas, caramba. Se lo ganaron, se lo ganaron. No, no, no. Por más de que ya se haya inventado, que dijo José José, que era su momento para lanzarse como cantante a sus últimos momentos de vida. Fíjate, pues yo también, a mí también me dijo entonces. Se lo ganaron. Y a ti también, ¿me entiendes? O sea, no se vale jugar de esa manera. Nunca entendieron, nunca supieron quién es José José. ¿Ella sí vendió las notas a Telemundo? Parece ser que sí. No tengo nada escrito, pero por amor de Dios. Sí, sí, más que obvio. O sea, las entrevistas de, ¿y cuál es tu color favorito? Y entonces, ¿qué desayunaste hoy? ¡Ah, la madre! Pues pónmela a mí, yo sí le pregunto lo que tienen que preguntar. Y cuando le llegaron a preguntar lo interesante, ¿qué dijo? Ay, son cosas personales que ahorita... Y luego, ¿me entiendes? O sea, ¿qué hicimos? Pues, ¿en dónde erramos? Yo y Marisol, el público, los medios, ahorita di algo. Oye, José, pero ha sido haber demanda ya directa por este testamento, porque finalmente, como hijos, les pertenece también, les corresponde estar dentro. No es algo que nos surja. Y te explico, porque gracias a Dios yo tengo una vida, Marisol tiene una vida, mi mamá tiene una vida, ¿me entiendes? En donde no estamos esperando nada, absolutamente de nadie. Yo lo he dicho varias veces, yo no voy a pelearme. Si hay un testamento, y el testamento está a nombre de Mario Disco, así, Mario, ahí está. Entonces, yo no voy a meter las manos, ni voy a meterme en un lío de 5 a 10 años con abogados, ni nada. Porque si hay un testamento, pues lo que diga el testamento. Ahora, viendo todo esto, pues ya nos dimos cuenta que si hay un testamento, ha de estar más manoseado, y aventado, y escupido. Sí, claro. Entonces, si hay un testamento, y resulta ser que todo es para las aras, pues más a nuestro favor, pues porque nos vamos a dar cuenta que toda esta maraña que armaron era para quedarse con los pesos o dolores de mi papá. Entonces, ahorita, eso pasa a segundo término. Nosotros queremos justicia, nos interesa mucho saber cómo murió mi papá. ¿En qué condiciones? ¿En dónde? ¿Qué hay detrás de que nunca nos dejaron en el cuerpo, de que nunca se pudo hacer una autopsia, de que lo cremaron? Que eso fue a lo que llegamos en esa segunda noche. Una cremación en donde todos los miembros de la familia estábamos ahí, ¿me entiendes? Y entonces, de alguna manera, nosotros ver el poder meter la autopsia y decir, queremos la autopsia, pero no, tampoco. Tampoco. Entonces, al día siguiente, que nos la vuelven a hacer, pues ya fue la cabose. Ya fue la cabose. Sin embargo, ustedes actuaron con inteligencia y madurez. Y prudencia. Con mucha prudencia, porque era para querer ahorcarla. La verdad, sí, patearla. Con educación. Con educación. Hay algo que sí le agradezco mucho a mi mamá, a mi papá, por supuesto, por mi mamá. Nos enseñó a decir, por favor y gracias. Esta chamaquita creció como enredadera, lo he dicho, con un papá que sí la pudo haber querido mucho, por supuesto que sí, pero pues que estaba recuperándose de casi haberse muerto. Entonces, ya no era lo que era su vitalidad, su energía, ya no era la vitalidad y energía que yo tuve como papá o Marisol, ¿sabes? Entonces, la señora, pues metida en la carrera, o sea, se creció realmente sin rumbo, ni siquiera acabó la primaria. Oye, las famosas regalías de Sergio Mayer y todo esto, ¿qué pasó? Eso es un punto, mira, eso es un punto que yo ya había escuchado hace varios años y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y entonces, este, buscamos, hicimos, logramos y de alguna manera sepultaron, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esas regalías son parte de una gama más grande de regalías, tampoco son regalías millonarias, ¿me entiendes? Pero son muy buenas regalías, a lo que yo me entero. Y ahorita que vuelve a sugir el tema, pues se me hace muy extraño, ¿me entiendes? Que este, como dicen, este, explicación no pedida, vete a tu casa, sí, ¿me entiendes? Y este hombrecito Mayer, pues él ha pasado pavoneándose diciendo que él, él y él, te quiero decir que en ningún momento tuvimos contacto con él. En ningún momento, yo y Marisol, o sea, el equipo Sosa, ¿me entiendes? Yo y Marisol jamás, pero jamás cruzamos palabra con él, todo lo que salió a decir, que lo logramos, lograste nada, papá andaba nada más ahí paureando, se fue a presentar al homenaje ahí en el teatro de jeans y camiseta, como gallinita ciega, a ver, a ver quién. Y que no sabía ni quién era Marisol. Exactamente, a ver quién lo pelaba y, o sea, ¿sabes? Me da el pésame, lo cual le agradezco, por supuesto que sí, pero mira, aquí está Marisol, ¿quién? Mi hermana, ay, Marisol, o sea, ¿me entiendes? Absolutamente nada, no tuvo nada que ver con lo que nosotros logramos para con mi papá en ningún momento. Ya que llegue el gobierno mexicano, ya que llegan los días de veras, ahí empezamos a amén de Jorge Reynoso, que es el que nos dirige al comisionado Carollo, ahí en Miami, que es el que dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y vamos a establecer esto. Entonces, te repito, todas estas mentiras que ha dicho este hombre Mayer, pues bueno, pues están también de por medio para ver qué está pasando con las regalías que seguimos. Pero con la Sara sí se citó, ¿verdad? Sí, 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 no, no, pues es así, desayunaron, comieron, cenaron, pero también se lo juguetearon, porque inclusive sale a decir, yo andaba negociando que no lo quemaran y ya lo habían cremado hace cuatro horas, ¿me entiendes? O sea, nada, nada, absolutamente nada que ver con este muchacho Mayer. Y pues la verdad fue a pasear, fue a pasear, fue a decir que él fue, pero yo, y creo que Marisol ya lo comentó también, en ningún momento cruzamos palabra con él para, oye, apóyanos, ayúdanos, no, 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 porque ya teníamos el apoyo de Jorge Reynoso, del consulado mexicano en Miami y de nuestro gobierno. Entonces, pues este hombrecito, pues ahí va a seguir diciendo, creo que ya no va a decir nada, pero pues ya dijo, o sea, ya, ni siquiera lo tuvo que decir, ya hizo lo que hizo y ya está encima de él. ¿Y entonces van a ustedes hurgar a ver quién se está llevando a esa realidad? Vamos a ver, por supuesto que sí, pero te digo, eso va... Pianito. Va exactamente y va en segunda instancia de querer saber qué pasó con mi papá. Eso es lo primero. Pero, y te digo, pues este, todo va a seguir saliendo, ¿me entiendes? Ya se manifestó Willy Vicedo, ya salió Alberto Hernández, venume a que en paz descanse, ojalá yo y siguiera vivo porque también lo había hablado, Cuauhtémoc. O sea, ¿me entiendes? Lo que siento que va a seguir pasando es que las van a seguir apretando, apretando como granito hasta que salga. Entonces, nosotros ni las manos vamos a tener que meter para que esto se siga dando porque ya no es nuestro. Es lo que nunca entendieron. O sea, el Jimmy nos dice, pero es que ¿por qué traen prensa? ¿Cómo que por qué traemos prensa? Se murió José José, no es que les dijimos... Es que no sabían quién era. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo que por qué traigo prensa? Y es la de aquí, y es la de Latinoamérica, la del mundo. Bueno, vamos a hacer un corte y ya nada más para que nos cuentes del hijo. Claro que sí. Ay, para que les cuente qué. Del hijo, del hijo. Ay, de la cosa esa que salió. Y ya estamos aquí de regreso y ahora vamos a preguntar de los hijos que están apareciendo. Orales. Hay una señora que se llama Sol Ibarguen. Que asegura haber tenido un amorío con José José cuando estaba casado con Anil. Ok. Y bueno, muestra fotografías con él y dándose un beso y no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, vi, sí, vi. Y que a ella le dedicó 40 y 20. Ah, dale, mira, por ejemplo, no, hombre, no, 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 te digo, y Sarita le dijo a mi papá que cantara. O sea, ya no está vivo mi papá, ¿me entiendes? Entonces ahorita ustedes saben que de ahí a mí me dijo, a mí me firmó, yo lo vi, yo no tengo el gusto de conocer a esta señora, no voy a meter la mano al fuego, ¿sabes? Este, si hubo un amorío o no, o sea, somos humanos, por supuesto que se presta, por supuesto que se da, pero. Pepe, tú sabes que yo entré en el 83 con tu papá. Sí, 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 por supuesto. Yo vivía con él todo el día, yo no la recuerdo, nunca la vi, y si la vi, la vi una vez y jamás la volví a leer. Son esas fotos que se toman entre los pasillos, entre camerinos. Sí, cantidad de fotos. Ve tú a saber si le robó el beso, ¿me entiendes? O sea, pasan tantas cosas y pasan todos los días que, bueno, eso es una cosa. Pero los datos no dan porque dice Anil, dice tu mamá, dice yo viví con José 21 años y dice finalmente José estuvo 28, 29 años con esta señora. Entonces, para la edad que tiene este hombre, no cuadran las fechas, en mi año no fue, por lo menos conmigo no pasó. Claro. Y este... ¿Por qué no habló antes? Y no creo que José haya hecho esto, dice no lo creo, dijo mamá, porque había dos cosas, las estaba pegado a su trabajo, después a lo viven de sus adicciones. Sí, sí, sí. Y a su música. Sí, sí, exacto, te digo, ese es el comentario de mi madre. Mamá. Y me parece maravilloso, ¿me entiendes? Pero vamos a suponer que, bueno, pues que sí, ¿sabes? Que hubo algo, que se echaron una canita al aire, inclusive, allí entre canzón y canción, porque, pues bueno, ¿me entiendes? Y nació el chamaco este, que no sabemos cómo se llama, que al parecer tiene 35 años, creo que me enteré, o sea, ok, pero ¿y? Nunca habló. Porque entonces, ¿ahora qué quiere? ¿Quiere cantar? Porque todos quieren cantar, ¿verdad? Este, o quiere dinero, que se le pague la escuela. No, 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 no queremos nada. Entonces, ¿pa' qué sales? Ahora. Si le siguen dando coba, pues va a seguir diciendo, ahora quiero, ahora quiero, ahora quiero, ahora ajo. ¿Me entiendes? Y tan sencillo. Ya no está mi papá, pero aquí estoy yo, señora Sol, aquí está mi brazo, aquí está mi sangre. El día que usted quiera, sacamos sangre, movemos, hacemos y le damos, ah, no, porque los laboratorios mienten. Como en el otro caso. Porque el otro muchachito colombiano que dice ser, no es, pero como él dice, sí es. Entonces, en el momento que esta señora habla del Brian Brian, pues ya sabemos que están en contubernio, ¿me entiendes? Porque ese sí, ese es el bueno, no, no, nosotros somos una, ese sí, señora, aquí estoy, de verdad, no la conozco, me acabo de enterar que se está usted manifestándose, quiero conocer a su hijo, necesito su nombre, saber qué hace y qué quiere. Y fuera de eso, si son, porque eso lo dije a mi papá, si este muchachito, el Brian, es y sí tiene que ver con la familia, pues bueno, papi, pues bueno, ¿me entiendes? Porque mi papá me habló llorando, me dijo, es que me salió un hijo en Colombia, que no reconozco, que no sé quién es. A ver, a ver, cálmate, estaba muy mal, estaba en esa, en esa etapa ya de, de tocar fondo, casi muriéndose, y al parecer, pues una señora en Colombia se aprovechó de él, porque pues así es. Bueno, papi, hazte un estudio de ADN, y si el muchachito resulta, Cerva, ya está la ahorita que se sabe la historia, porque hasta la boca le abrió al muchacho, porque él no, él es el que no quería. Ok, o sea, la historia, ahí se le abre la boca. O sea, su nombre original es Brian. Brian Fainir Alcántara de no sé dónde, o sea, por favor, ya lo platicamos exactamente. Exactamente, si tienes un hijo con la estrella que admiras y que amas, pues ponle José, por lo menos, ¿no? Brian. Claro. Por un lado, y por otro lado, por eso te digo, si esta señora se puso las pilas y si el muchachito este se llama José algo, pues bueno, ya tiene un caminito recorrido. Pero te digo, o sea, pues qué fácil decir, no, 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 pero sin prueba de ADN, nada más me tienen que creer a mí. Pues nada señora, por amor de Dios, sino justamente una semana o dos semanas después que fallece mi papá, no, no, no se vale, es una falta de respeto. Pero aquí estoy, aquí estoy para lo que se ofrece. José, ¿y qué opinión te mereces estas especulaciones que se empezaron a dar de que no venían las cenizas de tu papá dentro del féretro? Que era mentira, que era una... Abrir. Abrir y ver la aclemación. Porque estas señoras insistían en seguir haciendo la vida difícil y complicada. Entonces nosotros nos tuvimos que agarrar de la palabra del gerente de la funeraria, que obviamente, ¿verdad?, si está mintiendo, pues le cerramos la funeraria, señor. No, 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 pero hay suerte, hay suerte, hay suerte. Bueno, y fírmele aquí, fírmele allá y pues ahí venimos, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, ya que llegamos nosotros al panteón, que sí pudimos abrir porque se nos da una llave, ¿no?, pues porque viene sellado, hermetizado, no sé qué, una llave de aquí, una llave de acá, que puede guardar. Este, ya, se abrió y fue de película. Te digo, si alguien estuviera grabando, era la continuación del capítulo para la semana que entra, porque abrimos y nada. Sí, la verdad, era serie dos. Espérame, ¿no?, abrimos y nada. Dijimos, no puede ser estas canijas, nada. No, no, pero búscale al lado de la almohada. Pues abrimos y quitamos, nada. No, pero atrás de que no sé qué, ya, encontramos una cajita, gracias a Dios. Abrimos que había otra llave, otra cajita donde ya se veía la urna, con la ceniza, en donde allá metimos la foto de Fran, la foto de Lenita, los mementos de las niñas. Dijimos, bueno, gracias a Dios. Sí, porque, pero claro. Lo dudaste, claro, era lógico. Por supuesto que sí, porque te repito, desgraciadamente, allá la ley es la ley y si esta señora con todo de que sale con una bolsa en la cabeza a decir, guá, 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 es la esposa, lo que diga la esposa. Y sabemos que no es ella, sino lo que diga la niña. Y también la influenciará Jimmy Ortiz, el esposo. Mira, déjame decirte algo de Jimmy, a él lo vi realmente victimizado, a él lo vi nervioso, sí, sí, en las pláticas sí, 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 sí estaba de que no lo podía creer, ¿sabes? Lo que estaba pasando. Él fue el único que en su momento sí nos dijo, sí nos dijo, lo siento mucho, I'm sorry por lo que pasó. Pero, gracias Jimmy, o sea, ¿sabes? Sarita, jamás, o sea, él, que mucho se dijo que estaba detrás de esto, no creo. Él, yo creo que sí es una víctima de, pues, que se casó con la manipulación. Es lo que quiere decir, con esas mujeres, yo creo que sí, era una víctima. Y, pues, desgraciadamente en todo esto, pues, ahora sale y se especula que si tiene papeles, que si no, que si ya lo regresaron, que si van por él, pues, es una acción, ¿no?, a la reacción que se dio, pues, con esta situación tan, 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 tan fea. Sí, entonces, te digo, o sea, al final del día, se cambió tres veces el acuerdo, queríamos también lograr una, que se tomara una foto, ¿no?, del cuerpo de mi papi, estilizada, bonita, para que lo viera, su gente aquí en México. Sí, 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 cómo no, y al día siguiente, que tampoco, o sea, ¿sabes? Fueron puras trabas, y yo me acuerdo que nada más le decía, Sarita, Sarita, es que te estás hundiendo, es que no, acabo de entender quién está detrás de ti, quién te está diciendo que estás haciendo las cosas bien. Bien, si eres tú solita, una vez más, permítenos apoyarte y ayudarte, aquí estoy yo, Marisol, y ya no nada más nosotros, todo un continente diciendo, despierta, y no, no, no. Pero, ¿qué se cree ahí, por ejemplo, en cuestión de lo de la cremación? Porque, obviamente, ustedes no saben exactamente las causas de que murieron, metieron ya investigación para que se hagan todas las cosas. Por supuesto, por supuesto que estamos procurando eso, pero, mi hermano, pues, ya ha cremado el cuerpo, es muy complicado, ¿me entiendes? O sea, ya tendríamos, ¿no?, pues, que asfixiar a estas señoras y sentarlas, y ahora sí, al tehuacanazo para que digan, ¿me entiendes? Y qué pena, que tendremos que llegar a eso, porque va, ¿por qué va? Así, ¿me entiendes? Ahorita sé que la señora salió con su bolsa a decir, déjenme en paz, déjenme en paz, por amor de Dios, oye, si llevas 20 años fastidiándome, fastidiándonos, déjenme en paz, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahora la chamaquita que también, que quiere ser cantante, pues, bueno, y que cante, ¿me entiendes? A ver, a ver, dónde y con quién, pero sal y di lo que tienes, porque si no, no vas a poder salir ni de tu cuadra, mija. Tu impresión de que haya salido muy maquillada, en pleno duelo, supuestamente maquillada, sonriente, relajada, haciéndose promoción como si estuviera en un carnaval, o promoción de disco en vez de la muerte. Un error, mi hermano, un error, porque, ¿me entiendes? O sea, primero, ¿qué diferencia o qué diferente hubiera sido si va por nosotros al aeropuerto? ¿Sabes? Vamos a desayunar, nos fajamos en familia, nos decimos, nos ponemos y vemos que sigue con mi papá. ¿Me entiendes? Pero no, o sea, no nos pudo... No, 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 nunca hubo la intención, no nos pudo atender porque tenía esta y la otra y aquella. Como bien dices, ¿no? La pestaña y el alaciado y el marido de saco y sus manitas todas, y dices, y nosotros neta sudando en el sol de Miami buscando a mi papá. Que te digo, se hizo y se logró, y cuando llegamos, que de veras no dimos con él, dijimos, no sabemos qué está pasando, pero síganos. Y se hizo una caravana impresionante en donde, ¿sabes? Gracias a eso es que logramos que nos pudiéramos juntar con el consulado. Que el consulado, desde que llegamos, muy amables también, nos atendieron, nos auspiciaron, nos movieron, ¿sabes? Pero gracias a esa presión es que esta chamaquita dijo, bueno, y ni siquiera ella, porque ella no iba a llegar, nos movió la cita tres veces, el muchachito este gacharro, gachorro. Ah, Miguel Garocho, Garocho. El life coach, el life coach, ¿me entiendes? Es el que al parecer le dijo, o vas o nos matan a todos ahorita. Entonces ya llegaron a las, era a las siete de la noche, ocho de la noche, llegaron una hora después. Entonces, ahí nos tienes, a nosotros, ahora sí, como sea, pero el consulado, mi hermano, el gobierno de México, el comisionado de Miami, los medios, el público, esta chamaquita se limpió la cola con todo el mundo. Dices, bueno, niña, ¿qué traes en la cabeza? Al día de hoy mi pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Se quedó con todo. Ay, pues que, muchas gracias por habernos contestado toda la duda. No, 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 ustedes, es terapia, créanme que es terapia. Ya tuve mi duelo y vamos ahora a empezar a sacar todo y que caigan las piezas donde tienen que caer. Y lo pago y lo bonito de todo esto es que amamos a tu papá, amamos su música, su canción. Eso te importa. Él ya descansa. Bueno, obviamente, yo ahora sí, aunque suena comercial, pues seguimos trabajando, seguimos cantando. Chequen, por favor, José Joel Oficial, ahorita, híjole, ahorita, ¿a dónde vamos? Vamos a Guanajuato, vamos a Dallas, vamos a, ¿dónde más? Este, tenemos otra, otro cortón. Bueno, no sé, familia, no sé, créanme que ahorita, gracias a Dios, para eso tenemos mi oficina, Brenda, tomando un besote, Brenda Ocaña, mi representante, que un ángel caído del cielo, mi jefa de redes, este, este, Karen Pechina, ahí estamos, José Joel Oficial, síganos, véanos, porque, porque, bueno, yo. Esta historia continuada. Oye, enamorado también, José Joel. De la vida, del amor, desde mi carrera, de eso va. Aparte, ustedes siempre han trabajado, eso lo hemos dicho, ya no, en los Mayanizó. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias. Gracias, mi hijo.